Hola, estoy haciendo un video para versión beta, mi nombre es Abra y estamos haciendo un video sobre gente que usa gafas o picar el ojo, o ponerlas arriba, no importa El amor de mi vida, viste a ese mono, es como por joven Es un paraíso de ñoños ¿Es tuyo o es el trabajo? Es de la empresa ¿Qué culo? En estos momentos como si fueran mí ¿Qué deseas? El deseo que por favor te quedes quieto Demasiado tarde ¿Qué es esto? Bien vuestas Que nosota�amos ¿No estás soltando?! Géalisó Gracias por ver el video.